Si te encuentras en una relación con un narcisista, es posible que estés viviendo en un ciclo constante de emociones y fases que te llevan de la esperanza a la desesperación. Al principio, la fase de fantasía te eleva a las alturas, donde las promesas y los gestos grandiosos del narcisista te hacen sentir especial y amado. En estos momentos parece que has tocado los cuernos de la luna, y la realidad que te rodea brilla con posibilidades y felicidad. Sin embargo, esta etapa de ensueño se disipa gradualmente, dando paso al aumento de la alerta. Comienzas a caminar sobre cáscaras de huevo, ajustando cada palabra y cada acción, dominado por el miedo y la ansiedad ante el cambio de actitud del narcisista. Este es un tiempo de incertidumbre, donde la duda y el temor se infiltran, haciendo que te cuestiones a ti mismo y a tus decisiones, sintiendo que la fase de la felicidad que viviste se aleja cada vez más. Finalmente llega la explosión, el narcisista arremete, critica y te hace sentir como si fueras el problema, invalidando tus sentimientos y etiquetándote de formas que te dejan confundido y desolado. En este punto, anhelas desesperadamente el retorno de esa persona encantadora del principio, iniciando nuevamente el ciclo. Este patrón de relación de riesgo te consume poco a poco, borrando tu sentido de identidad y anulando tu voluntad. Reconocer que estás atrapado en esta espiral del riesgo es el primer paso fundamental hacia la liberación. Es vital entender que mereces más, que tienes el poder de romper este ciclo y recuperar tu vida. No estás solo y con el apoyo adecuado puedes encontrar la fuerza para dejar atrás esa relación de riesgo y construir tu autoestima, redescubriendo la persona fuerte y valiosa que siempre has sido.